¿Qué significa para SkillBet participar en la 12ª edición de Perotón Madrid 2023-Nicarran? En primer lugar, como compañía estamos plenamente concienciados con la adopción responsable y el bienestar animal. De hecho, uno de los principales focos es dotar a los veterinarios de los mejores medios diagnósticos para el cuidado de los animales. En segundo lugar, como bien sabes, también estuvimos el año pasado y fue una experiencia muy satisfactoria para nosotros para estar en contacto con los propietarios de los animales, para poder hacer algunas acciones como la ecografía a los perretes, de los que salimos plenamente satisfechos y fue una jornada espectacular. ¡Qué buena! Marisol, ¿cuál es el principal lanzamiento que SkillBet trae al mercado este 2023? Lanzamos GESCA NUQ. Es el primer análisis de sangre para perretes que detecta de forma precoz y preventiva el cáncer en perros. Es una completa revolución. Lo que medimos es el nivel de nucleosomas en sangre de nuestros perretes. Y en función del nivel de nucleosomas sabremos cuál es el riesgo que tiene nuestra mascota de padecer cáncer. Y muy importante, Alejandra, uno de cada cuatro perretes desarrollará la enfermedad a lo largo de su vida. El grupo SkillBet está muy implicado a nivel internacional en promover la adopción responsable. Para nosotros es fundamental el bienestar de todos los animales. Ya tenéis disponibles en vuestras clínicas veterinarias la LMN-IM. Este es el analizador LMN-IM. Es nuestro analizador de cedimento urinario y fecal. Y es una prueba muy simple que con un simple cartucho funciona de manera que simplemente metemos la prueba en el interior del equipo. Nos va a dar una serie de imágenes en las que nosotros podemos saber qué tratamiento tenemos que aplicar a su mascota, a la salida de la clínica. En 12 minutos tenéis los resultados de las analíticas de heces y orinas de vuestras mascotas. Todos los puntos contra el cáncer canino... ¡Nos vemos en Perrotón!